Bueno, cada día estamos con diferentes escritores de diferentes partes y todos conversamos y nos conocemos un poco. Hoy día tenemos al maravilloso Eugenio Dávalos Pomareda. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, Eugenio nació en el puerto de Iquique, en el norte de Chile. Muy joven, llegó a estudiar a Santiago junto a otros poetas. Creó dos revistas literarias, Trompas de Falopio. Me encantó ese nombre, debo decirle. Yañico Suel Espejo Armado. Participó en el colectivo de escritores jóvenes en la SED, Sociedad de Escritores de Chile. Fue becario en la Fundación Pablo Neruda en el año 1989. En 1990 publicó su primer libro de poesía, La Copa de Neptuno. En 1992, Naturaleza Muerta. En 1994, Sobre el Arenal. Un premio a fondar. En 2004, El hombre sin misterio. En 2007, In Memoria, Escuela Santa María de Iquique. Ese libro lo leí, maravilloso, me encantó. En 2015, Mitos o los ojos de la piedra. En 2019, publicó su último libro de Estación Central. También lo leí, un buen libro, lo recomiendo. Es socio de la Sociedad de Escritores de Chile y codirector de Nube Cónica. Revista de poesía y arte, que desde el 2020 sigue estando activa y publicando. Querido Eugenio, cuéntanos un poco de tu historia de tu vida, conozcámonos. Tú vienes desde el norte. ¿Cómo era tu vida en el norte? ¿Tu niñez, tu infancia, tu colegio? Mira, hay cosas extrañas que han ido sucediendo y que suceden en la vida, en realidad. Voy a partir por el futuro, para responderte, o sea, por el presente, en realidad, para responderte esta pregunta. En el sentido en que hace un par de años, a través de estas redes sociales, me permitió estar en contacto, o sea, me contactaron, en realidad, justamente compañeros de la Escuela Básica. Entonces, yo estudié en la Escuela Básica, allá en el norte, en Iquique, nací en Iquique, y bueno, le comentaba a una de estas excompañeros o compañeritos, como nos decimos actualmente, le contaba en una caminata que hicimos aquí en Santiago, nos encontramos en Santiago también, que cuando a mí me pusieron en el colegio, en el primero básico, yo siempre digo lo mismo, se me acabó el mundo. Porque mi infancia, no sé, yo creo que tengo recuerdos de los dos años, tres, cuatro, cinco, seis, teníamos una actividad enorme. Niños pequeños, yo lo veo ahora y veo, digamos, obviamente, la edad que teníamos en ese tiempo. Y todo lo que hicimos, imagínate que a los seis años, cuando me pusieron en el colegio, a mí se me acabó el mundo. Cuando sentí que había perdido la libertad, nunca más volví a ser libre. Esa es la sensación que tuve, que aún mi cuerpo aún registra, tiene esa memoria corporal que se dice, aún registra esa sensación de haber perdido la libertad plena. Entonces, fui un niño muy libre, muy libre, la verdad, las cosas, la pasé muy bien, la playa. En ese tiempo Iquique era chiquitito, tenía unos cuarenta y seis, cuarenta y siete mil habitantes, hoy tiene creo que cerca de trescientos mil. Era muy, muy pequeño y los lugares alejados hoy en día están completamente poblados. Entonces, Iquique es muy, muy distinto al que yo viví, completamente distinto. Entonces, vivimos mucho el juego, la televisión va a llegar luego allá al norte, y era una cosa extraña. Y cuando llega, bueno, ahí comenzó a cambiar, digamos, toda la vida nuestra. Y después, con el golpe militar, siempre con el golpe de Estado, más aún va a cambiar esa infancia, digamos. Pero hasta esa edad, como te digo, la vi muy bien, la pasé muy bien. Y justo en esa edad, cuando yo empiezo a escribir, estaba como en quinto básico cuando escribí lo primero, digamos, que fue un sueño. Oye, eras chiquitito, o sea, siempre se te dio. Sí, era como tu naturaleza. Oye, querido, ¿y eras un buen estudiante? ¿Eras un niño tranquilo? Porque una cosa es ser feliz y otra cosa es ser un niño tranquilo. Era hoy un niño más bien travieso. Sí, no, mire, yo creo que ambas cosas. Travieso en el sentido que éramos bastante aventureros, digamos, como niños pequeños, buenas para salir, para recorrer, en fin, y buscar esos lugares, digamos, que de pronto una hora yo miro y me parece increíble haber hecho eso, tan niño. Pero en el colegio ahí, no, yo cambié, como te digo, yo perdí esa libertad y fui otro. Me transformé, digamos, y ahí era tímido, miraba todo ese entorno, estoy encerrado aquí, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? Y fui buen alumno, fui un buen alumno, en realidad, terminé con muy buenos promedios, enseñanza media, y me gustaba, en realidad, estudiar, leer, aprender y descubrir cosas, que es lo interesante, digamos, de la infancia y después de la adolescencia. ¿Y después de eso, cuando termina la enseñanza media, cuando termina todo esto, ¿te vienes a Santiago? Claro, mira, ahí se produce un preámbulo muy interesante, porque a mí me entusiasmó como a los 13, 14 años, la música, me gustaba la música también, y ahí, pero me gustaba, me recuerdo que en ese tiempo se llamaba el rock progresivo, y que era como la música de los hippies, más todo eso. Yo alcancé a vivir la cola de los hippies, alcancé a ver algunos, digamos, entonces, es la música que me identificó. Y ahí, a través de la música que andábamos con los long play, hoy en día vinilo, bajo el brazo, de las tremendas cosas, y lo intercambiaba en el liceo, con los amigos que también le gustaba el rock, y resulta que ahí conocí a un gran amigo, y con él caminábamos por la playa, y cuando ya terminamos cuarto medio teníamos la idea de irnos al sur, a Chiloé, pero no resultó nada de eso, y bueno, ahí decidí venirme a estudiar ciencia en Santiago, yo quería ser físico, en realidad, mi idea era ser astrónomo, ese era mi objetivo de vida, digamos, desde los 11 años quería ser astrónomo. O sea, te gustaba ver las estrellas. Exactamente, pero a su vez andaba escribiendo cuentos, escribía historias, andaba escribiendo poesías, entonces, pero me gustaba mucho la ciencia. Es que también en donde tú estás, el cielo se ve diferente, y que se ve muy distinto el cielo al cielo de Santiago. Y en ese tiempo, más aún, porque no había tanta luminosidad como hay ahora, por lo tanto, yo hago un sueño con ese cielo de Quique, que tú veías, veías en el cielo, ¿cómo se llaman? Las constelaciones, podías ver los satélites cuando pasaban, dos, tres, en la noche, en fin, la Cruz del Sur, podías ver perfectamente Orión, el cinturón de Orión, entonces te podías orientar bastante bien en ese asiento. Vos podías ver las nubes de Magallanes, en fin, los cúmulos, en realidad, y así, o sea, y eso te impulsaba la idea de poder, o sea, siempre tuve el sueño de salir de la Tierra, en realidad, era mi sueño, por eso yo quería estudiar física, astronomía, y siempre he dicho, si hubiese tenido la oportunidad, ya me habría ido tranquilamente a Colón y San Martes. Bueno, y llegaste a Santiago con ese sueño, ¿y qué pasó? Aquí, el mundo era muy, bueno, acuérdate que estábamos en dictadura, ya en el norte era muy diferente, como se veía acá, ya era muy oscuro, todo muy, muy diferente. Muy siniestro, por así decirlo. Siniestro, exactamente, ahí vi muchas cosas. Entonces, bueno, después quedé en Santiago, me puse, me entré a estudiar física, justamente, y ahí, bueno, entré a un taller de literatura. Entré a un taller literario, que se llamaba La Paloma, y ahí conocí al poeta Hernández, que con él dirigía la revista, y otros más, digamos, otros amigos más que en el camino, yo creo que algunos de ellos han dejado de escribir, muy buenos escritores, muy buenas poetas, como Abelardo Montenegro, que también estuve con él. Patricia Correa, me acuerdo que también estaba en la... Y todos estudiaban, ellos estudiaban biología, me acuerdo, pedagogía en biología, yo estudiaba ciencias físicas, y Hernán creo que estudiaba matemáticas, no recuerdo bien, no recuerdo. Entonces, y todos éramos del área científica, y donde estaba estudiando literatura. Y entonces yo conocí el Departamento de Estudio Humanístico, subí por ahí, y bueno, empezó a cambiar mi interés, a madurar y a darme cuenta, en realidad, oye, claro, me encanta este tema de la física, pero me gusta más este otro tema, la literatura, la poesía. O sea, intenté ingresar al Departamento de Estudio Humanístico, pero fui a una reunión incluso con Allende, si no recuerdo el que dirigía eso, incluso había Enrique Lina en algunas situaciones por ahí, y él me contó que ya la cosa al año siguiente no iba. Es justamente el año que, el año siguiente fue el que comenzó lo que nosotros llamábamos la jibarización de las universidades. Toda la reforma educacional universitaria que implicó la idea de que tenía la dictadura, cierto, dividir para gobernar. Y por lo tanto, destruyó la Universidad de Chile, destruyó ese lugar donde migraban, transmigraban en realidad, 11.000 estudiantes por el pedagógico. Yo me enamoré del pedagógico cuando lo vi por primera vez y quise estudiar ahí. Y ahí, bueno, conocí a poetas como Rodrigo Lina, digamos, lo vi leer, que fue una cosa inolvidable, haber visto leer a Rodrigo Lina en los pastos del pedagógico, un poema muy largo que era como desenrollar un papel confort, se iba desarrollando el poema, el poema seguía cayendo, y él ahí, él ahí, era una cosa muy increíble. Vi también a lo lejos, a la distancia, me acuerdo, porque me comunicaron quién era él, Armando Rubio, el pedagógico, siempre rodeado de amigos, de gente, al grupo Polifemo. Entonces había un contacto interesante, están las obras de Zulita aparecían, entonces me encontré en el bibliobús de la biblioteca que había ahí de ciencia en ese tiempo, no la biblioteca de ciencia previamente tal, sino que en el bibliobús que tenía la biblioteca Eugenio Pereira Sala, que hoy en día lo ocupa el Departamento de Humanidad, y me parece la Chile, que era algo que también desestruyó, que yo lamento mucho. Y ahí, bueno, el bibliobús, ahí leí el libro escrito en Cuba de Enrique Lin, que me impactó mucho. Leí La muerte y maravilla de Lier, y ahí ese contacto, como dicen por ahí, como dicen coloquialmente, me voló la cabeza definitivamente, y dije yo, esto no va más, tengo que cambiarme de aquí, de la literatura. Y lamentablemente no pude seguir en el Departamento de Estudio Humanístico, así que, bueno, pude ganar la prueba de nuevo, obvio, devolví el Quique, me dijo mi papá y mi hermano mayor, te devolví ese Quique, ¿cierto? Yo no quería volver a dejar más, pero ya estaba enamorado Santiago y todo, digamos. En una época en la que uno se enamora, en todo caso, de los espacios, cuando uno es joven, adolescente, y está con eso de despertar, y más encima con los medios personajes que nombraste, yo tampoco me hubiera querido mover de esa antigua. Oh, claro, y además que está todo el movimiento político potente, ahí dentro del pedagogio le llevaba la terma en Macul, y le llevamos el show de la una, todos los días a la una de la tarde dentro del pedagógico protestábamos. Esto iba a estar en el año ochenta. Ahí dentro del pedagogio, al show de la una, protestábamos ahí, todos nos odiábamos, qué sé, cuando aún no pasaba nada en otras partes, nosotros protestábamos ahí dentro. O sea, es que fue un ícono, ese espacio, siempre lo fue, y siempre hay muchas anécdotas al respecto de lo que pasaba en esos años. Y estaba la ACU también, que es cierto, la agrupación cultural, cierto, estudiantil, universitaria, entonces, y harta gente, yo recuerdo ahí de ese grupo, y se hacía en esta actividad, en notar, a la Joan Baez, por ejemplo, cuando la trajeron, y cantó ahí, justamente había como un, un agujero, un vaciado, qué sé yo, ahí en, en la Eugenio Peregrosala, y se formaba una, una filiátrica natural, y ahí me acuerdo que cantó, cantó ella, y el otro, Reed, también, un cantante de música, del año, de la nueva ola, pero después se transformó, un cantante de, de música de protesta, y vi a Joan Baez, en esa oportunidad, también estaba, me acuerdo, este dicletario Blitz, haber conocido a la cura Maroto, entonces, haber conocido a esos personajes, de aquella época, estando ahí, con Donoso, también, en el Café Puchín, entonces, dime, ¿cómo no me iba a cambiar la literatura? No, y irte de Santiago, tampoco, o sea, no, era, no nos moverán, no nos moverán, ¿y qué hiciste? Me cambié, di la prueba, nuevamente, y me fui a estudiar, quería estudiar el bachiller en literatura, pero, ahí cambiaron todo, cambió el año siguiente, cambió la, la universidad, la realidad, todo, y cuando fuimos a la prueba, me acuerdo, nunca supimos los resultados, y nunca supe si quedé o no quedé, o qué pasó, entonces, al final, como simultáneamente, había postulado con el segundo, eh, elección, había postulado a, el segundo interés, eh, pedagogía en castellano, entonces, y ya se había matriculado todo, ya estaba cerrado en castellano, y ahí tuve que ir a, oh, salí muerto, apenas cuando fui a matricular, claro, porque dije que sin carrera, y yo no quería estar nada más que eso, no quería estudiar, ya, ya me había decidido por la literatura, y, y recuerdo que, salí llorando de ese departamento, cuando me dijeron, no, si ya no hay, no hay posibilidad, ya está todo matriculado, está toda la gente, yo había quedado, de 90 alumnos, había quedado en el lugar número 15, pero porque era esta literatura, del bachiller en literatura, y que perdí esa oportunidad, entonces, había, iba a perder esta otra, y recuerdo que salí llorando, y apareció un tipo, y me dijo, ¿qué te pasa? y yo le dije, mi hijo, me dijo, más o menos con estas palabras, me dijo, no te preocupes, digamos, si algo va a pasar, algo bueno te va a pasar, y fue como, mira, la cosa rara, fue un chiquillo hippie, vestía en el pedagógico en ese tiempo, chaquete lana, camisa, lana que le llamaban en ese tiempo, para mí fue como una suerte de ángel el tipo, y sí, sí me resaltó, me moví por aquí, yo me acuerdo que, no, no, no dormí, literalmente, o sea, no, no pude dormir pensando, cómo soluciono esto, cómo lo soluciono, hasta que se me ocurrió una idea, y en esa época complicada, logré zafar, y al final me matriculé en castellano, y ahí quedé, pero, cuando yo entré al pedagógico, como te digo, había sucedido esto de la reforma universitaria, la esquivarización de las universidades, ya no era universidad de Chile, ahora era academia, de estudios, ciertos, académicos de pedagogía, que después nosotros alegamos, porque, la pedagogía la habían dejado afuera, ya no era una carrera profesional, y alegamos también, que la escoba, y al final, el año siguiente, se transformó en universidad, en ciencia de la educación, UMS, en la metropolitana, siempre alegamos, por querer volver al pedagógico, a la Chile, y, y ahí, cuando yo entré, ese segundo año, no, era un manicomio, esa cuestión era un manicomio, habían cortado toda la enredadera del edificio, toda la enredadera, lo habían pintado de blanco, y azul, me acuerdo, lamentablemente, esos hermosos colores griegos, lo habían pintado, pero era un manicomio, tú entras, y era un manicomio, esa cuestión, era un manicomio, así el pedagógico, lo cambiaron, horrible, y habían estos desgraciados, los sapos, estaban ahí, la CNI metía, tenía su, su lugar ahí, como se llama, su piscina, en fin, estaba metida ahí, fue espantoso, y ahí, yo, yo estuve muy mal, yo creo que unos seis meses, me costó, me costó, y no me salí por, 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 porque no quería desprobar a mis padres, tampoco, y seguí, seguí, y ahí, y ahí conocí a mis amigos, entre eso, Miguel Vera, que hoy tiene un, este, programa de radio, en la Universidad de Chile, de jazz, y con él, armamos la revista, Trump es Palom, y de dónde sacaron ese nombre, tan original, es que encuentro tan irreverente el nombre, en un tiempo, en que no se hablaba de esas cosas, no, no sé, me, me encantó, en una época tan censurable, sí, porque también teníamos nosotros, ya una mirada diferente, respecto a la mujer, nosotros no la mirábamos como, como yo tenía una mirada muy distinta, era la compañera, era, era la igual, la que estaba con uno, entonces, un, un homenaje también a todo eso, y rupturando, porque también veíamos, en el caso mío, veíamos, cierto, que yo me creía con muchas hermanas, y veíamos, y siempre, siempre me llamó la atención a mí, cuando desde niño, en las películas de, que yo iba a querer, y el rol que cumplía la mujer, me espantaba, y dice, ¿cómo es posible que siempre, sean los protagonistas puros hombres? Y no parezca una, una mujer como protagonista, ¿por qué sucede eso? Digamos, y fue también una suerte de homenaje, digamos, a la mujer, y me acuerdo de los versos de Rainer y María Ril, que es la carta al joven poeta, que decía el, creo que la carta dos o tres, no recuerdo el número, pero hay una parte donde él dice, la verdadera revolución, va a comenzar el día en que la mujer se libere, así, así de sencillo, el día que la mujer se libere, te fija, y esa, se libera, se libera en todo aspecto, en todo sentido, y esa revista surge como eso, aunque éramos, dentro de ese grupo, éramos puros varones en ese momento, pero ya el año siguiente, ya incorporamos, escrituras de, de mujer, y después abrimos la revista, cuando, a número tres, lo abrimos a varias, eh, amigas, compañeras, digamos, que quisieron participar, y de, de tres que éramos al principio, eh, se abrió, como, como de quince, hicimos, era un grupo grandote, pero no logramos construir el número tres, quedó en retazo, quedó, porque fue muy fuerte el tema de la represión, esa cuestión no, no, no fue quitando mucho tiempo en protestar, y qué sé yo, contra la dictadura que estaba con nosotros en ese tiempo. Y que ustedes estaban en pleno movimiento, o sea, era, era el momento de eso, era, era en ese momento en el que se necesitaba la, la protesta, y, y, y te ocupaba, y en realidad te ocupaba bastante tiempo. Sí, y era muy triste la vez, porque imagínate, y ahora yo veo esa imagen, una vez salimos del café del cerro, y nos sentamos para ir en una vez, para ir por el Bellavista en aquellos años, y había una, una amiga, digamos, y otro amigo más, estábamos los tres sentados, y, y pensando, y reflexionando respecto a nuestro futuro, y veíamos nosotros, en realidad, no podíamos tener, o hacer ciertas cosas, porque teníamos que estar, tratando de, de cambiar las cosas, de, de, de estar, de, estábamos con una, una idea comprometida con lo que queríamos hacer, entonces, yo lo miro ahora, y es, tu juventud está muy dedicada a ese tema, te fijas, entonces, de pronto no, no vivimos esa, esa intensidad, o esa juventud, como la viven ahora a los chiquillos, que a mí me parece muy bien, y que no, no, no les quitaran, porque me acuerdo que Jorge, eh, Telier justamente decía, el problema de ustedes, que perdieron la, la inocencia, ahí me gustó entender esa idea de, de Telier al principio, ¿por qué habíamos perdido la inocencia? ¿Y cuál era la inocencia? de la que él hablaba, claro, después, claro, porque nosotros, imagínate, el golpe de estado fue cuando yo tenía once años, entonces, prácticamente, era parte de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, toda la vida dictadora. Es que, claro, no tuvieron ni siquiera la libertad, de salir, de pololear, de carretear, hay tantas cosas, que pasan en la adolescencia, y que son parte del crecer. Claro, mira, imagínate, para leer los libros, tenías que andar con los libros porrago, o con papel crá, en la micro, tenías que andar con los libros porrago, con papel crá, si no, es increíble, o sea, yo te escucho, y yo sé que fue así, incluso he encontrado muchos libros, que me han donado, envueltos en papel de diario, o otro papel, porque no se viera el título, y suena tan, 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 tan trágico, por así decirlo, tan extraño, pero era una realidad, que era muy masiva, y que tú viviste con toda plenitud, bueno, estudiaste profesor de castellano, finalmente, pasaste toda esta aventura, sacaste la primera revista, no se pudo, cuéntanos, ¿cómo vienen las publicaciones? Después de eso, bueno, después hicimos la otra revista, Ñico, el Espejo Armado, ahí ya estaba Marco Buqueña, en el pedagógico, también estaba otro amigo más, y varios otros más, y armamos esta revista, y salió un puro número, hicimos esa revista, y salió un puro número, pero fue una bonita experiencia, en fin, y bueno, Marco nos hicimos bien amigos, era una muy buena poeta, Marco, en el principio, y después de eso, bueno, seguimos, seguí, terminé mi carrera, en fin, empecé a trabajar, y ahí, ahí estuve, me acerqué a la Sech, ya un tiempo, algunos muchos años atrás, conocí, estuve en el colectivo de escritores jóvenes, y ahí, bueno, conocí a, en este año más, a, a varios autores, como, Ramón Dieterovich, Diego Muñoz, la Carmen Berenguer, a Pedro L. en ese tiempo, era Pedro Mardones, y varios otros más, digamos, que estaban ahí, recuerdo cuando llegó de Inglaterra, Mauricio Rodolés, también, que cantaba, cosas increíbles, en ese tiempo, y así, pues ahí, me hice un mayor contacto con, con la sociedad de escritores, participé también en un taller de literatura, que se llamaba Horizon Carré, que, eh, dirigía Jaime Quizá, y Florio Orpérez, también, todos, en la, centro, en el, en el, chileno, el, el Instituto Chileno Cultura, si me han dado un recuerdo, que se llamaba, que estaba ahí en, en Merced, sí, en la esquinita, ahí, con la estaria, me parece, que ahora es, está ahí un, un, un restaurante, un conocido, no sé si no el nombre, eh, y, y, y ahí, ahí participábamos, bueno, ahí, ahí conocí a la Malurriola, por ejemplo, a Nadia Prado, eh, a Guillermo Valenzuela, a Jesús Sepulveda, a Raúl Unión. Era, era todo falando la literaria. Claro, de ahí, no, ahí ya fue, otra cosa. Entonces, bueno, todo el, todo el, lo que es el Centro Santiago, iba a haber un, un movimiento muy potente, en todo el, lo que era, eh, la Plaza Italia, toda esa zona, entre las terrazas, el, el, los cuervos, el jaque mate, el castillo, el castillo francés, digamos, que hay restaurantes de ahí, que ya no, no existen, eh, y por ahí, andamos, nos reunió, todo, digamos, llegamos por esos lados, más Villavista, más alguna zona de Villavista, entonces, por eso, el Calindo, por ejemplo, eran los lugares donde, donde habitualmente estaba, y nos reuníamos, conversábamos, hablábamos de literatura, nos tomábamos unos copetes, en fin, arreglamos el mundo, y ahí, y ahí, y ahí ya nos, nos pilla, cierto, los años novenos, 89, obtengo la, la verga de la Fundación Neruda, eh, con un proyecto, que algún día lo voy a publicar, que me gusta el título, que se llama, La Danza Negra, y, y la Danza Negra, y la Danza Negra, sí, de La Danza Negra, eran puro, la idea es que, era, estaba en relación al baile, entonces, y eran puras escenas de, de esas, en ese sentido, de la bailarina, en fin, pero todo eso se transformó, posteriormente, en la Copa de Neptuno, el primer libro que publiqué, el año, noventa, por Raúl Muñoz, que Raúl Muñoz tenía una, una editorial que se llamaba, Barco Ebrio, entonces, saqué cincuenta ejemplares, me acuerdo, de ese libro, cincuenta ejemplares, de poco, ¿y cuánto te demoraste, en hacer la selección, de tus textos, para tu primera obra, porque era tu primer, el primer hijo literario, imagínate, del ochenta y seis, al noventa, me demoré, cuatro años, cuatro o cinco años, y más la, cuando estuve en el taller Neruda, me sirvió harto, para poder ordenarlo ahí, y empezar a perfilarlo, ya como, como, una obra, pero, eh, y, y me demoré harto, teniendo otros libros anteriores, que pude haber publicado, pero no lo hice, eh, porque tenía dudas sobre ellos, y, y publiqué esta ya, pero le di muchas, le di millones de vueltas, yo creo que le di muchas vueltas, entonces, eh, apareció este libro ya, y, con el Raúl, no recuerdo, y, y ese libro, es, eh, lo diagramó, eh, Ricardo Rojas Ben, que es un poeta que también, con el cual trabajamos, hicimos un encuentro de poesía, el año noventa y uno, y él diagramó, eh, eh, ese libro, y en ese tiempo se agramaba, no, no como ahora, que tiene el computador, en ese tiempo nada, pero era, de otra forma, tipo, era, era otro tipo de, de impresiones que se hacían, había, algunos que lo hacían con recortes, había, otros que lo hacían tipo collage, era diferente el trabajo completamente, Exactamente. El mero con recortes. Claro, sí, sí, era, el Kadima me mostró mucho de ese trabajo. Sí, así de eso. ¿Y cómo te fue con los, con tus cincuenta ejemplares? Porque igual, cincuenta ejemplares eran poquitos. Sí, nada, en realidad, mira, rápidamente desaparecieron, y, me acuerdo que el Filevo, escribió un, eh, un artículo, ahí en el diario, eh, dos o tres artículos, se escribieron de ese, de ese librito, ese primer libro, ¿ah? Después, después yo publicé, Naturaleza Muerta, y, también se, se habló de ese libro en la época, en el diario La Época, y en las últimas noticias, por ahí, me iba a aparecer, por lo menos tú, algo, 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 por ahí. ¿Por qué le pusiste, Naturaleza Muerta? Porque, al segundo libro, porque, eran todos escritores, que ya no estaban vivos, estaban sencillos como eso. Ah, qué buena, qué interesante. El segundo libro. Claro, todo habla de, de yo, de, de Malarmé, de, en realidad, ese, ese libro pertenece a un proyecto mayor, ya que se llama El Viento de la Transparencia, y ese libro, lo ideé, ya, ya estábamos en los noventa, y, la idea era trabajar con, con, con el tema, con el concepto de, o sea, del, de la libertad del escritor, la libertad que tenía el poeta, la libertad que podía darse, la libertad desde el punto de vista escritural, ¿cierto? la, entonces, y, y empecé a trabajar esa idea, eh, la libertad del creador, si tenía o no tenía libertad del creador, y qué tipo de libertad, o cuánta libertad, o hasta dónde llegaba, y cuál era su límite, en fin, y cómo podía, yo, eh, trabajar eso. Y eso surge, se armó, en ese tiempo me gustaba mucho la, la mitología, la, la cultura, la civilización maya, entonces leía harto sobre eso, y en la, y me basé en uno de los calendarios maya, para estructurar la obra mayor de ese, de ese libro, de ese proyecto, que se llama El Viento de la Transparencia, que está trabajado con el calendario lunar, entonces iban a hacer 360 poemas, eh, y estaba, lo, lo, lo estructuré, todo, 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 todo el tema, eh, el que hace escribir la primera parte, eh, y algunos paraí, otros, unos capítulos paraíso, algo escribí, entonces, y este calendario tiene, de los 360 días, tiene cinco días que son de los fatales, le llaman, son, son cinco libritos aparte, de, de este proyecto, y dentro de esos cinco libritos aparte, alguno está, se llama, Nacer para morir, por ejemplo, entonces el librito, Nacer para morir, que no lo publiqué, habla sobre la idea de la muerte, eh, el segundo libro, era, un, era un, un libro sobre, que monologaba, sobre el, la persona, el ser humano, digamos, instalado en esa, en esa, en esa realidad, saliendo de una dictadura, entrando de una democracia, y, y el otro libro, el, y otro más, digamos, por ahí, que, que no recuerdo en estos momentos, y el otro, era, Naturaleza Muerta, que hablaba sobre estos poetas, entonces, estaba entre estos cinco libros, de los fatales, y lo único que publiqué de todo ese proyecto, fue este, Naturaleza Muerta, que el que yo consideré, que estaba más acabado, mejor, incluso lo envió a un concurso, de la SESCH, en ese tiempo, y que obtuvo, una mención honrosa, es lo único que he ganado, de ganar premios, así, de, de esa naturaleza, la mención honrosa, naturaleza. Oye, y ese proyecto, alguna vez lo voy a concretar, está en punto suspensivo, o lo dejaste así, como para el olvido. Mira, ese, ese, ese proyecto, eh, consistía, en el viento de la transparencia, eh, en un texto, que era un, un libro tarot, y en un texto, que, el que se llama, El Valle de la Locura, y que se nos lo publicaba, un libro muy grande, eh, y El Viento de la Transparencia, el único que no ha terminado, y siempre cuando yo lo empecé a escribir, que fue el año 91, 92, por ahí, me dije, este, este libro no ha llevado en la vida, y así está siendo, o sea, de hecho, lo tengo, lo tengo, bueno, aquí, mira, tú no la vas a creer, pero para que te des cuenta, no, lo que veas ahí, pues fija que ahí está, mira, una carpeta vieja, lo voy a esconder, eso que es una carpeta, pero te fijas, esa, sale el rebello, ahí aparece el nombre, El Viento de la Transparencia, mira, mira las hojas verdes, el Viento de la Transparencia, el Viento de la Transparencia, de ese tiempo, entonces, por ahí están escritos, algunos textos, pero aquí está la idea, vos quejada, entonces, y de este, de este libro, entonces ahí, lo tengo aquí, bien a mano, porque lo tengo, lo estoy, lo voy a trabajar, o sea, como te digo, lo tengo que, lo tengo en veremos ahí, porque tengo que trabajar, entonces ese libro, que lo tengo como, como te digo, El Viento de la Transparencia, y ya lo tengo, lo dejé hace como, dos años, más o menos, lo dejé ahí, para, para comenzar a, a trabajar, y la primera parte, la tengo escrita, la primera parte, es bien interesante, porque, es un texto, que hay que ver, que son más bien visuales, que es como, el origen de toda esta cosa, entonces, el origen de la palabra, de alguna manera, también, o, o, o del palabrear, más que de la palabra, el origen del palabrear, del, 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 de la, de la que va a venir como acción, después, como movimiento. Es interesante, el, el concepto palabrear, la palabra palabrear, así, que como que, que te da para mucho, bueno, y, este proyecto, punto suspensivo, y después, ¿qué publicas? Después, ¿qué se viene? Claro, después de ahí, publiqué la, este, el, el, el libro, que tengo que revisar, mucho todavía, que es, que está, un homenaje aquí, que en realidad, que, eh, que lo publiqué allá, que se llama, Escrito sobre Arenal, y, y, y entonces, ese, con eso, gané el, el fondo del libro, allá en, el Fondar. El Fondar. Yo tengo ese libro. No, antes de cuatro. Ah, mira. Yo tengo, no, lo tengo acá, porque tengo la escoba, porque me llegaron, como cien libros, que hasta ahí, de donación, y me llamó la atención, porque lo tengo, lo tengo guardado en la caja, que era tu nombre. Yo dije, yo a él lo conozco, y entre los libros, que llegaron, llegaron también muchos libros, que era lo que te decía yo, que me llamaba la atención, que llegaron libros con, con furros, tapados en furros de papel. Sí, así que, lo voy a buscar, para que me lo autografí. Bueno, y después de eso, ya, es que, es que, es que, es que, harto tiempo pasó, del 94 al 2004, de año, y ahí publiqué este librito, este, el hombre sin misterio, un librito que tengo por acá, pero, este librito, el hombre sin misterio, ahí te va a salir derecho, es que es el nombre, te va a salir derecho, mire, porque aquí está al revés, sí, y agaché, este, la dice ahí, y este son poemas, del año 90, justamente, al, al 2000, al 2001, son, varios, en el fondo, son varios libritos juntos, que, que recuerdo que, cuando Dios se lo entregue, a Víctor Hugo Díaz, me acuerdo que me hizo la observación, me dijo, de ahí estar publicado, texto a texto, mejor, son, a publicar todos juntos, de pronto, un poco obvia, la lectura, eh, y de este libro, el primer poema, el hombre sin misterio, que es una, una ironía, en realidad, que a mí me gusta, este poema, eh, está un poquito, tal vez, un poquito, medio oscurito, a lo mejor, que no se puede entender bien, pero cuando uno lo lee, el otro día lo estuve escuchando, porque lo leí, para escucharlo, que uno, uno va trabajando también con el sonido, es muy importante la sonoridad de la palabra, claro, y ahí, eh, vi que este poema, ese tiene, un poema que me interesa harto, seguir trabajando, seguir, revisando, en fin, dando las vueltas, que me gustaron. Oye, eh, después de, del proyecto de Fondar, eh, se viene, que es en memoria de la Escuela Santa María de Iquique, sí, mire, ese libro me lo, me lo pidieron, porque, eh, justamente, habían sucedido algunas cosas, por ejemplo, que se querían celebrar, los, el 2007, los 100 años de esta matanza, y, 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 salió toda una noticia que al final después no era tan, 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 digamos, había, tan información que estaba ahí, había que despejar de, qué tan verdadera era. Pero el tema está en que se me pidió este libro y, y, y ahí recordé unos temas de Yuleta Parra, me acuerdo, 21 son los dolores, si mal no recuerdo, de Yuleta Parra, sí, y, y ese libro lo escribí como en esa idea, del, por eso tiene 21, 21 partes, digamos, que está, eh, enumerado de esa forma, que 21 son los dolores en el fondo, eh, y, y eso lo pedí, lo, me acuerdo que era un sindicato de allá del norte, de Kike, que me lo solicitaron, yo lo escribí, creo que salieron 60 ejemplares. Pero que es importante para, mira, mira artesanal, mira artesanal, y se regaló en esa oportunidad, yo lo, lo escribí para eso, y se regaló. Pero que interesante, porque todas esas personas se lo van a, lo deben tener guardado como un gran recuerdo, porque importante hecho que ocurrió en la historia, o sea, no es menor el, el hecho de, de esa publicación. Claro, y hay una, una segunda parte, aparte del poema grueso de, 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 del homenaje, hay unos poemas, hay, eh, más tradicionales que hablan de, me acuerdo que uno de ellos habla de un niño, que cuando era pequeño, se hablaba de, de ese niño que habría, que habría salido ileso, digamos, desde debajo de los cadáveres que habían caído, y, y se habría perdido, digamos, en alguna parte, o quizás que, esos, esos mitos que empiezan a surgir, cierto, de, que deben tener más de algún asunto real. Claro, en todo caso, en ese tiempo, no dejaban a ningún testigo. Y en 2015, mitos o los ojos de la piedra. Es un libro muy trabajado, yo lo empecé, lo escribí entre el año 2005, 2006, y lo publiqué en el 2015. También está, está publicado en forma absolutamente artesanal, de ese libro también salieron como 60 ejemplares, nada más, y dando vuelta. Y ese librito también lo, de luego lo, como te digo, lo trabajé harto, y cuando lo escribí, digamos, uno va descubriendo, de alguna forma, lo que va apareciendo allí. Yo lo escribí con una intención, pero cuando empiezo a leerlo, me doy cuenta que aparece toda esta cosa relacionada con los míticos. Y entonces, después de varios, de varios sedazos, se construye con estos títulos que, que son muy, muy grandes, muy largos, para poder un poquito inducir al lector a que, a que en su mente se pueda armar una imagen de lo que yo estoy proponiendo. Porque ahí, no estoy narrando los mitos griegos, al contrario, lo estoy tomando y reestregando aquí en la tierra nuestra, paseándolo por los lugares nuestros, porque este cruce que nosotros tenemos como latinoamericanos, esta cosa que viene de Europa, por un lado, y lo que tenemos nosotros, en nuestra tierra, por otro lado, digamos, que se entrecruzan, de pronto se odian, y se ama, hay toda una relación, cierto, ahí, que tenemos los latinoamericanos, increíble, digamos. O sea, es un matrimonio hecho a la obligación, y que tiene muchos acuerdos, por así decirlo, de fechas, de historia, tiene más delimitaciones que contrato con el gobierno. Claro, ahí surge ese libro, Mito, los ojos de la piedra, y que justamente habla de Ulises, de Eliseo, cierto, y de alguna forma, todos nosotros, situados en esto, de ir a los tipos ya habitando aquí, enfermos algunos, definitivamente sin la inmortalidad, humanos como todos nosotros, en fin. Y publicas el 2019 Estación Central, ese libro me lo regaló la Paulina Correa. Ah, mira, qué buena. Ella me lo regaló, sí, y me ha regalado muchos libros la Paulina Correa, debo decirlo. ¿Cómo nace Estación Central? Ahí descubrí que tú eres de Estación Central, ese estalpo. Mira, ese libro surgió, una cosa bien, yo estaba pasando por un momento, muy complicado de mi existencia, de mi vida, había fallecido mi padre el año 2009, y eso me causó un dolor muy grande, que yo no imaginé que iba a ser así. Y después había estado yo personalmente por unas situaciones muy, muy internas, que no tienen que ver con personas en sí, sino con uno conmigo mismo. Y el cuestionamiento hacia el ser poeta, el escribir, o ser o no ser poeta, qué sé yo, o el ser poeta, pero no yo, digamos, como poeta, sino que el, qué sentido tenía el puente de la actualidad, cómo yo podía mirarlo, digamos, cómo lo podía leer, cómo lo podía entender, o qué hacía aquí, para qué, en fin. Entonces, preguntas que uno se hace en relación a eso, que no son preguntas nada de nueva, digamos, que se han hecho siempre, yo creo, la gente que escribe. Entonces, y ese libro, yo, yo, yo recuerdo que trabajaba en Peña Flor, entonces yo salía de Santiago hacia Peña Flor, y el punto de quiebre es la, la estación central, porque yo llegaba a la estación central, abandonaba Santiago, y estaba, y me llamaba, y me llamaba mucho la atención, porque tú salías de Santiago, y entrabas al mundo, a otro mundo, al mundo, al campo, fija, un mundo muy diferente, donde la gente, un tanto diferente, y, y esa, esa producción quiebre, entonces yo me transformaba, aquí era, era como el tipo que estaba dedicado a literatura, escribir, qué sé yo, luego tomaba, el, el, el metro, el vehículo, cierto, para irme a Peña Flor, y yo me transformaba en el trabajador que yo tenía que ser, cierto, cumplir mi labor, como, como docente, como profesor, esta suerte de doble vida, de doble oficio que tenemos todos los, la gente que escribe poesía, porque tú sabes que esto no se vive, o sea, se vive en realidad, entonces, se necesita dinero por otro lado, para poder, algunas cositas por ahí, la poesía se vive, la poesía y la vida en realidad, entonces, y, y, y de ahí, de ahí surge Estación Central, como, muchas, muchas, muchas noches de insomnio, muchas, tres, cuatro de la mañana, ese libro está escrito casi todo de madrugada, entonces, era un libro muy personal para mí, y un día se me ocurrió leerlo, había armado un grupo, un grupo de amigos, todo el fin, armamos un grupo, un amigo lo armó en realidad, que le puso el nombre, que era huérfano con esperanza, y una vez fuimos a su casa, y ahí yo leí, leí ese libro, y a uno de estos amigos les gustó harto, y me dijo, Jenny, yo quiero publicarte tu libro, y le dije, pero, ¿por qué quieres publicar ese libro? me gustó ese articular, Estación Central, yo lo quiero publicar, y ahí yo le dije, bueno, si tú lo quieres publicar, y te gusta, explica, bueno, no es obvio, no te vaya a negar, si te va a presentar, y mi amigo Patricio Pinto, médico, que ahora ya ha retirado, en fin, que vive en Concepción, está viviendo del arte, la literatura, por fin, está viviendo de eso, así que, un amigo muy querido, y él publica este libro, que es Estación Central, cierto, que, y este fue más rápido, entonces está Estación Central, y por eso es que los poemas, tú los lees, y algunos son bien, bien complejos, algunos muy internos, son muy personales, pero también hay un cuestionamiento, está la, hacia la palabra, hacia el, bien discursivo, en el fondo, y, y con hartas citas, y, y también yo empiezo, con este libro, yo empiezo a despedirme, de, de muchos escritores, muchos poetas, me han acompañado mucho, por ejemplo, si tú lees, Naturales son muertas, y todos esos poetas, cuando uno, va a escribir un poema, te aparecían todos, entonces, entonces, voy a escribir un verso, no, hasta se aparece al verso, Vallejo, otro verso, no, hasta se aparece a Neruda, no, hasta se aparece a Mistral, no, hasta se aparece a Delías, no, hasta se aparece a, te fijas, entonces, todo ese tipo, como que eran voces, que te, te hablaban, por eso surge, este libro, Naturales son muertos, esas voces, aquí ya, esas voces, ya les digo yo, chiquillo, muchas de manas, acompañándome todo este tiempo, estoy muy agradecido, pero ya, es tiempo de, de subir solo, esta montaña, y necesitarlo tanto, en mi poesía, necesitarlo, 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 no, chau, está bueno, se acabó. Y sales, ahora, con una nueva revista, o sea, a ti te gusta, el tema de la revista, porque ahora está, Nube Cónica, que lo hace, con Samuel. Sí, no, y me gusta también, porque de hecho, organizar el, el encuentro de escritores jóvenes, el año 91, ahí, ahí tengo harta información, que lamentablemente, no se habla mucho, no se habla nada, de ese encuentro, pero fue el primer encuentro, de, de poetas jóvenes en democracia, eh, donde reunimos a 30 poetas, no, no pudimos invitar poetas de provincia, porque no teníamos plata, lo hicimos con el, Ricardo Rojas, y no nos, auspiciaron, nadie nos auspició, fuimos a varias partes, a tratar de conseguir dinero, para ver si lo podíamos hacer más grande, fuimos al asunto hasta la juventud, me acuerdo, que nos pegaron, una patana en el trasero, los tipos, no le interesaba, por más que nosotros éramos jóvenes, y fuimos, dijimos aquí, no, escucha, Instituto Nacional de la Juventud, no sé cómo se llamaba, ese lugar. Hijo. Y ahí pensamos que podríamos tener alguna posibilidad, como jóvenes que éramos, el proyecto era literario, no, no pescaron, nada. Así que con lo Ricardo, dijimos, Ricardo, hagámoslo nosotros, nomás financiemos, me acuerdo que yo pedí un préstamo, creo, Ricardo por otro lado igual, así que ahí, porque había que hacer los afiches, había que tener alguna cosita por ahí, invitar a los amigos, y por suerte, y pues tuvimos que poner dos criterios, que fueron muy dolorosos, porque hay mucha gente que va afuera, pero primero, bueno, el primer criterio, tenían que estar viviendo en Santiago, de la región que fuese, pero que tuvieran que estar en Santiago, pero no teníamos cómo traerlo, no teníamos plata para eso. El primer criterio, el segundo criterio, que fueran hasta 30 años, ¿cierto? Porque eran jóvenes, obvio. Claro, y el tercer criterio, que tuviese una obra publicada, al menos una obra publicada, porque era mucha gente, no sabía que establecer un criterio, para poder armar el tema. O sea, había que hacer un colador. Exacto, y con esos criterios, reunimos a hartos escritores, me acuerdo, entre esos estuvo, la Malú Riola, que ya había publicado, sus piedras rodantes, la Nadia Prado, la Bárbara Délano, la Bala Manrique, entonces hubo harta gente, bien interesante, y lo otro que nosotros, como organizamos ese encuentro, fue que estuviesen cuatro o cinco autores, de la generación nuestra, y que lo presentase, un autor de una generación inmediatamente anterior, que prácticamente era casi la misma generación, por ejemplo, a un grupo lo presentó la G de Navarro, a otro grupo lo presentó Jaime Lizama, a otro grupo lo presentó Gracia Ahumada, y así, cada grupo tenía un representante, de la generación inmediatamente anterior, y fueron presentados, y en cuatro puntos de Santiago, la Casa Colorado, partimos por ahí, la Universidad de Chile, a lo mejor tecnológico creo que se llama, que estaba por Cienfuegos, por ahí, por Vergara, por ese lado, o Ejército por ahí, era de Chile, me acuerdo, el Banco de Estado, que tenía el Centro Cultural, que lamentablemente no siguió funcionando, y no se hace funcionar actualmente, y el ASECH, eran los cuatro puntos, entonces organizamos ese encuentro, y me gustó mucho, y bueno, siempre he creído la idea democrática, digamos, de la literatura, y la poesía, de no, 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 focalizarse en una camarilla determinada de escritorio de poetas, de hecho, yo veía, percibía que la, de hecho, escribí un ensayo que nunca publiqué, la, la diversidad de voces que había en el 80, increíble, algunos poetas eran, yo les llamé los poetas rockeros, por un lado, los poetas más láricos, de esa onda, los poetas más, más, más académicos, en fin, varias, varias características de varios poetas, que no es raro en la actualidad, siguen existiendo, entonces, y uno, uno de alguna manera, de alguna manera discriminaba a los otros, si uno quiere, y que es más o menos lo que sucede también en la actualidad, y yo considero que no, no tiene sentido eso, ¿por qué? porque en definitiva tú haces tu obra, y te podrá no gustar a un autor determinado, pero hay gente que escribe con seriedad, digamos, su trabajo, y una diversidad muy interesante, una diversidad inmensa, circunscribirte, circunscribirte, o casarte solamente con, con cierto tipo de, de hacer poesía, a mí me parece, de un, de una, ceguera enorme, porque es amplio, este abanico es amplio, es muy amplio el abanico, y en el ochenta surge potentemente, la voz de la mujer, también, no que antes no existiera, estaba, estaba las telas, había muchas poesas interesantes, en varias escritoras, entonces, y surge también, las voces femeninas, y aparece muy fuerte, está el, es el tema del cuerpo, el tema de la mujer, en fin, entonces, esa eclosión, esa dinámica, y eso, entonces, como te digo, y por esa razón, también armamos, esta, esta revista, que se llama, Nube Cónica, con Samuel, la armamos, para poder dar cuenta, esta diversidad de voces, y, y porque también veíamos, que en provincia, yo le decía a Samuel, oye, hay harta gente, que escribe, que nadie la conoce, que tiene un libro publicado, de pronto, y que son, a lo mejor, va a ser su obra, pero tienen, nadie, nadie se da cuenta de ello, entonces, la idea era dar cuenta, de toda la gente, de gente provincia, y se fue ampliando, a gente de otras partes, del mundo igual, al final, se amplió, digamos, a muchas otras partes, del mundo, muchos otros escritores, me acuerdo que, por ahí hablamos, me escribió, me llevó un artículo, una escritora polaca, que vive en Bélgica, y ella también hablaba, de los margens, entonces ese texto, yo se lo pedí, lo pedimos para publicar, una nueva cónica, porque justamente, de pronto, nosotros creemos ser, el ombligo del mundo, y no es así, estamos en los margens, se fija, y está, está también, ellos también, como Polonia, Estonia, son, son de la escritura, y los margens, entonces, de pronto, aparece un escritor de ellos, se hace muy conocido, en Europa, en el centro, ahí, Alemania, Estados Unidos, qué sé yo, Italia, España, Francia, digamos, en ese centro, y también, por otro lado, Estados Unidos, en fin, pero, resulta que las grandes editoriales, los publican en un momento, porque se hacen voces, y luego desaparecen, desaparecen, y así le ha pasado, a los escritores de historia, a los escritores polacos, que ya nadie se acuerda, a muchos de ellos, y no es que no se acuerden, sino que las editoriales, no los publican, así a los que están en el centro, se fija tú, por eso tú, cuando analizas los Nobel, te das cuenta, quiénes son los que están ganando, habitualmente ganan los premios Nobel, y son muy marginales, como el caso nuestro, que tenemos dos Nobel, y casi, debería haber tenido, a Nicanor Parra, debería haber entregado el Nobel también, y hay varios que lo merecen, acá en Chile también, te fijas, y hay escritores potentes, y a través de la revista también, para ahí, un escritor de afuera, me dice, que a él le interesaba mucho, lo que sucedía en nuestro país, porque, notaba que en Chile, había una poesía muy potente, de pronto, nosotros no damos cuenta de eso. Exactamente, eso es una realidad, y ahora, quiero que conversemos, que nos dejemos el cierre, como te dije, al lanzamiento, porque, tenemos nueva obra de Eugenio, muéstranos, por favor, Eugenio, cuéntanos, todos los detalles de esto, Río Seco, este se llama Río Seco, por el mago, Río Seco, claro, los magos, los magos editores, los magos ahí, sacamos este lirito, 200 ejemplares, de los cuales, ya me van quedando un poco, van disminuyendo, y lo vamos a lanzar, en la sociedad escritora, este jueves, a las 7 de la tarde, cierto, lo lanzamos, lo presentamos, en la, la sociedad escritora, lo presenta la gran poeta, Eugenia Brito, que es una amiga, una tremenda poeta, una muy merecedora del nacional, hay que decirlo, sí, hay que decirlo, que tiene un trabajo poético, ahí, potente, y, y, muy interesante, yo estoy leyendo un libro, que me pasó, que es extraordinario de ella, así que la Eugenia Brito, va a estar, con su trabajo, presentándome este libro, y también, y también va a estar, mi querido amigo, Horacio Eloy, que no merece más presentaciones, que un gran poeta Horacio, y un gran amigo también, un hombre muy sabio, digamos, fantástico, Horacio, a mí me encanta, Horacio Eloy, y él siempre tiene, esa, esa facilidad, igual que Eugenia, igual que tú, de entregar, de participar, de no ponerte un pero, eso me encanta, de las personas, que están nombrando, y de ti también, y te agradezco, el que hayas aceptado, estar aquí, en este espacio, y mañana, obviamente, vamos a estar apoyándote, en la presentación, de tus libros, eso da, a los poetas. Oye, sí, pues yo te agradezco, y como te digo, con este libro, bueno, va a estar también, Max González, y va a estar también Sandra, con su, Tenerim, su instrumento, ahí hemos trabajado, para hacer la apertura, que me interesa, a todo eso, la Sandriusca, y va a estar, de maestra ceremonia, mi amigo poeta, Luis Largo, perdón, Jesús Largo, Luis Largo, es mi amigo, hermano del Jesús, también estar ahí, como maestro ceremonia, acompañándome, me acompañó también con este libro, con Estación Central, así que ahora, con Río Seco, invitarlo a este libro, este libro surge, digamos, el año, como idea, por ahí surge, el año 2021, y es algo que yo tengo, también de la infancia, o sea, mi padre siempre me habló, hablaba de Río Seco, decía, en el norte, tú sabes que está Agustín, un desierto, entonces, para que un río llegue al mar, el pobre Loa, no sé cómo llega al mar, después de tantas miles de vueltas, y que un río llegara, aquí, que era sorprendente, o sea, si un río que bajara en San Marco, por ahí, no sé, y hay una zona en el que se llama Río Seco, una caleta de pescadores, y esta foto es justamente de allá, es de Río Seco, del norte, esta foto la saqué yo, digamos, cuando fui para allá, con un amigo poeta del norte, Alberto Díaz, con él fuimos, fotografiamos esto, yo me interesaba, él me llevó para allá, porque yo le dije que estaba escribiendo sobre esto, y es un libro que no habla específicamente del lugar, si no es lo que te permite, el trampolín que te permite meterte en otro asunto, y este libro, se mete en varias formas, no tiene una manera, solamente una forma de hacer poesía, sino que diversas maneras que la palabra puede vestirse, si tú puedes vestir la palabra de distintas formas, y hay, por ejemplo, acá, fija cómo están ahí las suertes de caligrama, sin interesar, sin interesar, sin interesar caligrama, y también tiene al final, como título, en realidad, que está como al revés, porque si tú lees, por ejemplo, acá este poema se llama, los años son dulces, pero aquí abajito entre paréntesis aparece, río seco, vórtice, vórtice, acantilado, entonces tú vas a encontrarte con eso, este poema se llama deseo, por ejemplo, y abajo dice, río seco, vórtice, río seco, es decir, nada, entonces va entre paréntesis, se abre un vórtice, ahí abajito de acá, vamos a hacer un vórtice, que lleve al lector, lo entrampe de alguna manera, no que lo entrampe, sino que le permita abrir un vórtice a otras cosas, que le permita imaginarse otras cosas, o ir a otras cuentas, esa es la idea de río seco, con él obtuve una beca de creación, y eso me permitió terminarlo en el año 2022, y luego no es terminado, publicarlo, es la idea, así que eso fue, esto es río seco, y ahí tenemos otros proyectos más, en fin, también. Oye, y ya para despedirnos, porque se nos pasó la hora volando, me gustaría si nos pudieras leer un texto de río seco, un adelanto, un pequeño adelanto. Uy, ya, no sé qué podría ser, este te voy a leer que es pequeño, tan pequeño, porque hay que leerlo en su conjunto, para armar la idea, son como fragmentillos, una cosa así, pero no con el interés de que sean fragmentos, esa cosa de los ochentos, escribir fragmentariamente, no, es otra idea, dice aquí tan pequeño, tan pequeño, pisando los papeles en vez de vidrios, un río de vidrios en su mente, la mente que tiene en una mano, la va pisando, mientras pisa papeles que son vidrios, y piensa en los vidrios, y piensa en el corazón lleno de papeles, se configura en su cráneo un progreso, va de acá para allá, y de allá para acá, mide la distancia, la misma distancia, comprueba su avance, los kilómetros recorridos, en el mismo tablero, infinitamente, la civilización se le antoja, se viene abajo, las ciudades están prostituidas, los mercados llenos de asesinos, la gente zombis, les han quemado el cerebro, mide nuevamente, y vuelve a medir, miles de kilómetros recorridos, no cabe duda, el corazón lleno de papeles, el río de vidrio en el cuadrante, río seco, vórtice, corazón de vidrio. Oye, qué interesante, me encantó, el vórtice, me encantó esa apertura, querido Eugenio, te agradezco mucho, mucho que hayas dado el tiempo, para estar con nosotros, y nada, pues nos vemos, el jueves a las 19 horas, en la Sociedad de Escritores de Chile, Almirante Simpson 7, y estaremos ahí, acompañando a nuestro querido amigo escritor, un abrazo, y que tengan un hermoso día. Ya, pues, nos vemos mañana entonces, y gracias a ti, ya te doy un abrazo de acá, gracias por esta invitación, y por esta entrevista, y por hacerme pasar un grato momento esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!